¡Hola! ¿Cómo están androides? Espero que estén bastante bien. Nuestro agrón quería más de lo que viene siendo el End, señores. El End, esta cosita, ah maldita sea, la verdad que pues me emociono mucho de que pues probablemente en próxima actualización, señores, agreguen el End. El End que viene siendo el fin del juego, ya que pues cuando vas a matar al dragón ahí en Minecraft PC, la verdad que pues probablemente lo agreguen en la próxima actualización. Pues me voy a basar de lo que viene siendo Intents que están ocultos en lo que viene siendo el Minecraft Pocket Edition y en la nueva versión que es la 0.11 y la verdad que está bastante padre. Yo me quedo con la boca abierta y pues la verdad es muy convincente, es muy convincente. Yo he subido varias teorías en lo que viene siendo mi canal y pues se las pueden pasar a ver. Vamos a descomprimir mientras el archivo. Ustedes también les voy a dejar lo que viene siendo el administrador de archivos que estoy utilizando para que ustedes descompriman la APK de Minecraft. También les voy a dejar lo que viene siendo la APK de Minecraft. Pueden hacerlo con cualquier Minecraft, con cualquier APK, ya que pues son ítems que están ocultos y pues que no están activos, pero ahí están, señores. Así que pues ya he hecho varias teorías para que se pasen por mi canal, se suscriban y pues las miren. La verdad que está bastante genial. Y pues nada, vamos a empezar con esto y pues para seguir lo que viene siendo la serie de teorías tenemos que llegar a 5 likes, señores. Nosotros podemos. Y pues nada, vamos a esperar a que se descomprima. La verdad que está bastante padre esto. Y bueno, ya se les va a aparecer todas estas carpetas. Nosotros vamos a ir a AdSense, Imágenes. Y pues vamos a esperar a que nos cargue todo esto. Ya he hablado sobre varios temas, así que pues vamos a ir a Items to Pikes. En mi canal pues van a encontrar bastantes videos de las teorías de varios temas que pues la verdad estaba bastante padre. Así que pues, antes de todo, pues en este video creo que voy a abarcar bastantes cosas. Primero de que pues, como pueden ver, está lo que viene siendo el ojo de End. Ya saben que pues son las fortalezas donde pues nos encontramos abajo de las, de las, de lo que viene siendo las aldeas, las fortalezas o donde está el portal al End. Que pues ya lo tenemos agregado, señores. Es bastante genial. Aparte que pues, como saben, pues yo en mi canal pues he subido varias, varias teorías. Y pues también tenemos las mesas de lo que voy a ir diciendo pociones. Que estaría bastante genial ir a matar al Ne, al End. A matar al dragón con pociones. Así que pues la verdad es bastante, pues genial. Ya saben que pues, acá está el ojo del End, Enderman. Y la perla de Ender. Y pues, como les digo, si agregan esto, los Endermans van a dropear esto. Y pues si lo dropean, tienen que funcionar. Así que pues, es muy probablemente de que pues en próximas actualizaciones ya tenga esto. Aparte, como pueden ver, pues, ahí lo que viene siendo las, las pociones. Que hable de eso. Aparte de aquí, pues, están lo que viene siendo nuevos, pues, Mop. Al igual que las cabezas de los Mops. Y pues hay bastantes cositas que pues yo he hablado en lo que me hice en el transcurso de las teorías. Y pues la verdad, también como pueden ver, aquí está la armadura del caballo. Que pues también lo hablé hace poquito. Y la verdad que pues yo me quedo con la boca abierta. Porque aparte de que pues, Micro estaría bastante completo con estas cositas. Como les digo, si van a dropear los Enderman. Lo que me dicen las, lo que me dicen el ojo de Ender. Y lo que me dicen la perla. Pues, seguramente van a funcionar. Así que pues la verdad, me quedo con la boca abierta. Y les digo, probablemente, como les digo, todo está en manos de los desarrolladores. Así que pues, probablemente lo agreguen. Y ojalá que lo agreguen. La verdad que pues yo jugaría más Pocket Edition que lo que me dicen PC. Ya saben que pues, jugamos en PC la mayoría. Porque es más completo. Pero ya estando completo el Minecraft Pocket Edition. La verdad que sería uno de los juegos más vendidos. Incluso creo que es uno de los más vendidos. Pero pues, aún sería más. Así que, pues la verdad está bastante bien. Como pueden ver, aquí están los Blaze. Hay bastantes cositas que pues, ya han estado agregando. Aparte que nos han dejado con la boca abierta ya los skins. Ya tenemos bastantes cosas. Las pociones. Ya podemos agregar las pociones con comandos. Al igual que pues, estaría más padre que las pociones se pudieran agregar con lo que dice la poción. Así del frasquito. Que lo tomemos o lo arrojemos. Y pues la verdad que, como pueden ver acá en la esquinita, pues está lo que voy a decir la manzana de oro. Que pues también le daría un aspecto muy bueno a los juegos del hambre. Micro Pocket Edition. Los combates en PvP. La verdad que pues, aparte con los encantamientos que hablé en el video anterior. Todos los videos se los voy a dejar en la descripción del video para que se los pasen a ver. Y pues como les digo. Pues, estaría bastante OP que pues pusieran, no sé, los encantamientos y todo eso. Con los arcos sacado OP en las partidas de Skyward. La verdad que nos agarraríamos bastante padre y bastante divertido. Aparte que aumentaría mucho, mucho, mucho lo que había sido la jugabilidad del Minecraft. La verdad que estaría muy pero muy genial. Así que pues nada, la verdad, esta sería toda la teoría. La verdad que pues a mí me encanta hablar sobre esto. Y ya saben, tenemos que agarrar los 5 likes para seguir con esto. Así que pues nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben apoyarme con un like, no les cuesta nada, me apoyan muchísimo. Y pues yo me despido, se me cuidan androides. Y nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!